Mamá, mamá, mi ropa, mamá, lavar ropa, pantaloneta así, put, 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 y esta bonita broma la preparamos para ver quién cae aquí en Zacapa, acompáñenos a ver la reacción de la persona que va a caer, mamá. Agua, 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 mamá, una mi pantaloneta, una mi pantaloneta, es ajena, yo me guarde, no es mi pantaloneta, no es mi, es mi, yo se la guardaré de mi casa esta, no, mi mango, pero no es mía, no, esa no es mía, esa ve, no, 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 esa, es ajena, esa, esa, es la voy a regalar, pero la tenía, pero ya verdad, mis mango, ahí están los mangoes, esas se nos los regaló porque no es mía, pues, una mi camisa, la de eso que es, no, es mi calzoncillo, no, niños, no, no es mi calzoncillo, yo me hago mis calzoncillo, no, no, no es mía, es ajena, entiéndame, yo me gano la vida por eso, No me abrazo, mamá, no me abrazo. No, ella me enojó. Mamá, no me abrazo, mamá. ¿Una mi playera? No, no, no. ¿Mi pantalón? No. Mi pantalón, mamá. No. Mamá. ¿Mi calcetín? ¿Eso qué es? No, no, no. ¿Una mi playera? No, mire, ¿eso qué es? ¿Una mi playera? No. ¿Una mi playera? ¿Solo una? No, no, no. ¿Solo una? Mira, él lo regaló a mí. ¿Una mi mochila? Mamá, mamá, mamá. ¿Una mi playera? ¿Una mi playera? Ella está molestando, pero es que no son de ella. Esto ella les paga para que no la ven. ¿Una mía, mamá? Mamá, mamá. ¿Una mi gorra? ¿Una mi gorra? ¿Una mi gorra? ¿Una mi gorra? ¿Una para arriba, hombre? Vos tenés piso. Mío, mi mango. ¿Una mi pantalón? No. Mamá. ¿Y échale para allá? Mamá. ¡Mamá! 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 Mira, mira, mira. ¿Tuyo? ¿No? ¿Tuyo? ¿Mira? ¿Tuyo? No, no. ¿Una mi pantalón? Mira, esto. Mira, esto. ¡Mamá! Mira, mira, mira. Mira. ¿Para allá? ¿No, mira? ¿La pantalón? No, la pantalón. ¿La pantalón? No, no, no. Mamá, la pantalón. Mamá. ¡No! ¡Voy a jugar foot! Voy a jugar foot. Voy a jugar foot. Voy a jugar foot. Voy a jugar foot. Mamá. Voy a jugar foot. Mamá. No. ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¡Voy a jugar! Mamá, la otra. Mamá. ¿Cómo? Te da un saludito para la cámara, la amiga. ¡Qué lindo! Allá está la cámara. ¡Víjate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Allá está la cámara. ¡Ja, ja, ja! Allá está la cámara. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así, mamá! ¡Ay, pues! ¡No me lo jodas! ¡Hola! ¡Deberto decir hola! ¡Deberto decir hola! ¿Cómo está?